Vamos a ver imágenes de la marcha por el orgullo gay, o por el orgullo LGBTQ+, en Hungría, y las protestas contra Víctor Orbán, el hombre fuerte del Estado húngaro. Portando banderas arcoíris y bailando por las calles, miles de húngaros celebraron el desfile anual del orgullo de Budapest y prometieron seguir protestando contra las políticas anti-LGBTQ+, del gobierno. El primer ministro Víctor Orbán en el poder desde 2010 promueve una agenda cristiano-conservadora y en 2021 prohibió la promoción de la homosexualidad entre los menores de 18 años, a pesar de las fuertes críticas de los grupos de derechos civiles y de la Unión Europea. El matrimonio homosexual no está reconocido en Hungría y solo las parejas heterosexuales pueden adoptar niños legalmente. El gobierno de Orbán ha redefinido al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer en la Constitución y ha limitado la adopción gay. Su gobierno ha dicho que la ley de 2021 está destinada a proteger a los niños y no está dirigida a la comunidad LGBTQ+, pero ha causado ansiedad entre los húngaros homosexuales, bisexuales y transgénero. Antes de la marcha, las embajadas de Estados Unidos, Alemania y otros 33 países instaron a Hungría a proteger los derechos LGBTQ+, y eliminar las leyes que discriminan a los miembros de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.